Igual, esa es muy linda, no, esa está ahí, muy linda. Ah, tiene la foto, pero ahí viene la. Y ahora, ¿será verdad? ¡Hola! Ahora viene. La doctora... Vamos a presentarla formalmente, la doctora Flavia Sarkis, matrícula nacional 88.557, médica ginecóloga, mastóloga e imaginóloga mamaria, médica del Servicio de Diagnóstico Mamario de TSEBA y coordinadora médica del Servicio de Diagnóstico Mamario de Argus Diagnóstico Médico. Y una gran difusa. Y otras cosas más. Y ella, Flavia, es una gran difusora de la prevención amorosa para poder seguir con esta agenda rosa de la salud femenina. Mes de octubre, ¿no? ¿Qué tiene? A ver, todos los años hay algo de particular, hay un foco puesto en este mes, Flavia. Sí, totalmente. A ver, la Organización Mundial de la Salud lo ha mencionado o ha puesto en acción este mes justamente para poder adherir a la población mundial a una causa prevalente en salud, que ya es un tema de salud pública, que es la mortalidad por cáncer de mama. Esto, como yo siempre digo, trae un despertar de todos los que hacemos el cuidado de la salud mamaria y por eso yo siempre agradezco mucho estos espacios, porque cuanto más se conozca y las comunidades más informadas, como dice un gran maestro nuestro, son las que más pueden salvar su vida por esta enfermedad. Porque lamentablemente hoy es la principal causa de muerte oncológica en las mujeres a nivel global. La información salva vidas. La información salva vidas. La información salva vidas. Exactamente. Así que bueno, es muy importante informarnos, desterrar miedos, desterrar mitos, y saber cómo accionar para poder viralizar en estos términos tan actuales esto que puede ser la prevención para esta enfermedad, que es la mejor arma que tenemos hoy. ¿Cómo has visto la evolución, digamos, en todos estos años donde se ha trabajado tanto en la prevención y en la concientización? ¿Se ha visto en la práctica, en los números, una evolución, una mejoría, más allá de los avances tecnológicos, o médicos? Y mira, Carlos, sí, va mucho de la mano de los avances tecnológicos, la información y la puesta en marcha de tantos canales desde no solamente el ámbito de salud, sino de otros ámbitos, otros escenarios. Porque gracias a la implementación de técnicas como la mamografía, la mortalidad, por esta enfermedad, por la prevención y por el diagnóstico precoz, ha sido ya publicada en grandes series que incluyen a un gran número de población estudiada, la mortalidad pudo disminuir más de un 30%, ¿sí? por esta causa, por la detección precoz. Pero lamentablemente, la pandemia nos puso en puntos suspensivos. En el año 2020 hubo como que una demora diagnóstica que nos hizo retroceder. Nos hizo retroceder en acceso a los sistemas de salud y nos hizo, eso fue secundario, casi una causa-efecto, que también la población femenina consideró que como no había pasado mucho, habiendo detenido los controles, podía seguir sin eso. Entonces, estos dos últimos años tuvimos que volver a trabajar sobre lo que es la información, el cuidado de la detección precoz, porque lamentablemente esa demora que hubo por más de un año está resultando en que las mujeres, y digo más que las mujeres, las familias, porque esto es un problema ya de la sociedad, no solo de las mujeres, hayan detenido sus controles y la detección fue un poco más demorada en algunos casos, con el consiguiente impacto en esto, porque no es lo mismo detectarlo a tiempo, donde más del 90% de las mujeres pueden ser curadas, que cuando el estadio es más avanzado, donde el pronóstico y la calidad de vida no es de la misma forma que en los estadios iniciales. Tengo una pregunta sobre la edad de las consultantes. ¿Hay una diferencia entre las más jóvenes o con las más maduras? ¿Hay mayor conciencia, bueno, que se ha aplicado esto del tema de la salud en su vida cotidiana, o sigue siendo igual? Mira, la verdad es que hoy hay más información y estos espacios ayudan mucho. Las redes también ayudan mucho porque llegan tal vez a una población más joven, situación que hace 10, 15 años era impensado. Hay más conciencia, hay más conciencia y la realidad es que es raro que la población joven piense o considere como si hay gente todavía de la edad adulta que si no tengo síntomas no tengo que recurrir. Hoy hay más conciencia y esto un poco fue subrayado y destacado por las organizaciones de cuidado de la salud mamaria que ya toda mujer a los 30 años debería saber cuál es su riesgo personal para poder esgrimir qué estrategia de prevención hacer. Entonces, esto es muy importante y también es muy importante la conciencia que hay sobre el estilo de vida, no solo para lo que es la prevención de la salud mamaria, sino también para lo vascular, para lo neurológico, que son todos factores que si bien no son causa-efecto directo, son factores modificables que también pueden ayudar a la prevención de la enfermedad. Hablo del estilo de vida, de la alimentación, del ejercicio físico, de no tomar alcohol, de no fumar, de la no a la terapia de reemplazo hormonal de la antas dosis. Hay más conciencia de lo que es salud en general que también colabora con el desarrollo de la enfermedad mamaria. Doctora Flavia Sarkis, ¿hace cuántos años está en este camino de difusión de la información? Que es salirse del consultorio. No digo que es desde el pupitre como nos conocimos, querida Ale, pero bueno, yo me recibí muy joven y desde los 23 años que empecé mi especialidad, primero en ginecología, siempre fui una devota de poder informar porque yo creo que es allí donde tenemos que llegar, que es a las verdaderas protagonistas. Después es menestar de los médicos poder trabajar y desarrollar las tecnologías y demás, pero si no lo hacemos para el escenario de comunidad, creo que ahí hay un gap, por así llamarlo, que no tiene sentido, es mi objetivo, despertarme todas las mañanas para poder llegar a una mujer más o a un hombre más porque el hombre también puede tener cáncer de mamá además de ejercer un rol crucial para el acompañamiento de la mujer cuando atraviesa la enfermedad. Yo se lo dije hace un rato, hablaba de las chicas y los varones también pueden tenerlo. Íbamos a un colegio de mujeres entonces para nosotros era hablar femenino cuando íbamos ahí. Entonces éramos nosotras. Es un porcentaje mínimo, ¿no? ¿Qué porcentaje de los varones? El 1% de la población masculina puede llegar a tener cáncer de mamá, pero puede tenerlo y entonces es importante que tengan conciencia y más allá de eso también saber que el hombre ejerce un rol crucial a la hora del acompañamiento de la mujer, de los hijos de una mamá enferma o en el ámbito laboral. El acompañamiento en cualquier enfermedad es fundamental para poder sobrellevar la enfermedad de mejor forma. Y para poder recuperar la vida, ¿no? Tenemos casos muy cercanos que, bueno, que has detectado con enfermedades avanzadas y que, bueno, se han puesto los dos, la pareja, a seguir viviendo juntos y vuelven a aparecer porque no es una lucha de un solo momento cuando empezó a activarse y se sigue sintiendo esto y, bueno, construyendo en base a esta experiencia, sobre todo a las mujeres jóvenes que en algún momento detectaron este cáncer y Flavia los acompañó y, bueno, siguen avanzando en la vida con este desafío porque ahora cáncer no es muerte sino que es cáncer es un desafío más. Exactamente. Sí, incluso tenemos conocidos en común y pacientes mías que me llena de orgullo que han podido desarrollar proyectos que tenían en su interior a través del tiempo que les dio la enfermedad, ¿no? Que parece algo contradictorio, pero es así. Es como que la enfermedad para ellas desarrolló un despertar para poder florecer en algo que tenían por desarrollar. Entonces, nada, y esto es innegable el apoyo de la comunidad médica, de la sociedad en general, de la industria, en los nuevos desarrollos tecnológicos. Hoy tenemos no solo mamografía, ecografía, mamografía con contraste, resonancia. Hay tantos métodos, tantos métodos, pero de nuevo tenemos que trabajar por y para las mujeres desde el escenario que tengamos y que sea una fuente de vida poder llegar a ellas y poder desmitificar los miedos, ¿no? Que es lo que paraliza y es lo que inhibe desde la consulta, el diagnóstico, las demoras. Hay que saber vivir y aprender la vida. A propósito de esto último y como última inquietud, Flavia, aprovechar este mes de octubre de concientización porque, claro, a veces los turnos son lejanos, hay mucha demanda hoy en las obras sociales, en las prepagas, en la salud pública. Entonces, aprovechar porque hay un foco especial, así como nosotros aquí contamos que tenemos la gente de OMIN que nos acompaña, que tiene sus clínicas que han puesto este mes para atención especial. Me imagino que en todos los ámbitos donde vos te moves también, ¿no? Hay horarios especiales, sin turno como para hacerse los estudios. Hay, hay, hay y yo les digo a las mujeres que en eso somos especiales que sepan insistir, ¿no? Porque se pueden hacer esfuerzos pero sepan insistir porque es muy raro, yo lo vivo con mis colegas y con todos los que realmente nos gusta la profesión, sobre todo si hay un síntoma, ¿sí? Si hay un signo, no dejen de insistir y no dejen de acudir porque siempre se puede hacer la excepción, por así llamarlo, para la detección precoz, porque es realmente donde nosotros nos sentimos útiles, ¿sí? Para mí, de nuevo, poder llegar a un diagnóstico en estadía inicial donde se puede asegurar una buena sobrevida y calidad de vida es fundamental. Así que sí, están puestos todos los esfuerzos sobre todo este mes para poder ayudar de esta forma a darles la mano a la población para poder llegar a un diagnóstico precoz. Me imagino esto, ¿no? Darles la mano para animarse porque después con todos los aparatos de imaginología, ¿cómo es? Imaginología, ¿no? Sí, de imagen se ve todo, ¿no es así? Se ve todo, pero de nuevo acudir a los centros porque no es solamente tener el mejor equipo, acudir a los centros donde haya especialistas dedicados al cuidado del diagnóstico mamario, ¿sí? Porque es como todo, nosotros estamos subespecializados en el área, entonces hacer los controles no donde tenga el primer turno sino asegurarme donde realmente estén subespecializados en el tópico de la detección. Diría que en TSEBA está y sobre todo está la gente de EMADE ahí que se especialistan muchísimo en esto, ¿no? Como la doctora Flavia Sarkis, también con quien podemos nombrar alguien del equipo más. Sí, por supuesto, está la jefa del servicio, la doctora Agustina Hacha, la verdad que son todos especialistas muy dedicados, se dedican mucho a lo que es también la parte de de un tópico muy que se hace mucho en Europa que es la resonancia abreviada que asegura la detección precoz, nada, estamos para, sí, Julita Maruco, sí, también, a ver, todo el staff es muy dedicado y sobre todo muy empático porque es una especialidad que así lo requiere, ¿sí? Así que allí estamos y las estamos esperando, esa es la idea. Bueno, un beso Flavia, muchas gracias y nos seguimos viendo. Gracias a ustedes por el espacio. Chau, chau, chau. La doctora Flavia Sarquis, matrícula nacional 88.557, médica ginecóloga, mastóloga, imaginóloga mamaria, médica del servicio de diagnóstico mamario de TSEBA y coordinadora médica del servicio de diagnóstico mamario de Argus, diagnóstico médico. Una de la